Ahora mismo vamos a escuchar al general en jefe Vladimir Padrino López, una reunión que se sostiene ahora mismo con el ministro de defensa de Brasil. Escuchemos exactamente. Bueno, saludamos a todo el pueblo de Venezuela desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, aquí al sur de Lorinoco, que ha servido de escenario para un encuentro maravilloso, así lo califico, encuentro fructífero, un encuentro de trabajo, y le agrego algo que ha adicionado el ministro general de Ejército, Silva de Luna, de la República Federativa de Brasil, él mismo ha agregado un encuentro de camaradería. Realmente ha sido así, ha sido un encuentro amistoso, de mucho entusiasmo, de mucha comunicación, muy fluida, en virtud de que los acompañantes de la comitiva del ministro Joaquín Silva, bueno, han estado en Venezuela compartiendo con nosotros, son prácticamente hermanos nuestros, hay oficiales en la comitiva, en la delegación, que estuvieron en Venezuela por espacio de dos años, en nuestras academias militares, en la parte deportiva, en el intercambio educativo, como agregados militares, así pues que ha sido un encuentro así, de hermanos, y la visita del ministro de Defensa, general de Ejército, Joaquín Silva de Luna, quien me ha pedido en lo personal que nos quitemos los grados y nos quitemos los títulos, un signo de cortesía que indica que estamos iniciando la construcción de una verdadera amistad en lo personal y por supuesto lo que representamos, instituciones fundamentales para la estabilidad, para la paz de nuestras naciones, para la estabilidad regional, así pues que ha sido un encuentro que ha servido para eso y para conversar diversos temas, diversos temas. Le he transmitido al ministro Joaquín Silva que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, le ha enviado sus saludos personales y le ha dado también su mensaje de bienvenida, de bienvenida, así pues como todo el pueblo de Venezuela le da la bienvenida al ministro Joaquín Silva. Ha sido un encuentro para estrechar lazos de amistad, de conversar en distintos tópicos, desde lo personal hasta lo institucional, y también ha servido para expresar algunos puntos de vista, unos puntos de vista, la vida cuenta de la realidad que vivimos como países fronterizos que somos, la realidad que vivimos en el contrabando de extracción, del delito transfronterizo, del narcotráfico, de la trata de personas, del esfuerzo que estamos haciendo en cada uno de nuestros territorios para mantener la salud de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, ha servido para tratar asuntos que incumben y amenazan la paz regional. Le he hecho referencia de este decreto que no puede dejar de estar en el centro de la agenda, un decreto que emanó de la administración de los Estados Unidos, donde declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual y de todas las repercusiones que eso tiene para la paz de Venezuela y para la tranquilidad de toda la región. A partir de ese decreto, le conversaba yo al ministro, amigo Joaquín, que se destaparon toda una serie de acontecimientos que han amenazado la soberanía nacional a través de una actitud injerencista, una actitud intervencionista que nada le agrega en valor a la región, a la paz regional. Le he propuesto al ministro Joaquín Silva que acudamos nuevamente a las instancias que nosotros mismos nos hemos dado como pueblos suramericanos en el marco de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, ese instrumento donde el mismo Brasil impulsó, impulsó en su momento, que es el Consejo de Defensa Suramericano, para seguir nosotros examinando, evaluando, cooperando en materia militar todos los países de Suramérica, pero también para preservar la premisa fundamental que es mantener en la región o a la región como una zona de paz. una zona de paz donde no solamente esté ausente de violencia, sino también que permita la cooperación, la integración para el desarrollo. Es una región que puede ser potencia, una región potencia en el mundo, lo es en definitiva, dada la característica de sus pueblos, dadas las condiciones naturales, geográficas, dadas las condiciones de riqueza natural que existen en el subsuelo, dada, bueno, la existencia de la Amazonía, nada más y nada menos, mucho del territorio brasileño que también lo ocupa. Todas esas condiciones las hemos puesto sobre la mesa, lo hemos conversado y también le he expresado nuestra preocupación, aún cuando no se trata de, en este caso, de Brasil y de Venezuela, también la preocupación que tenemos sobre, bueno, los estados que se han venido asociando a organismos multilaterales de carácter belicista, como la OTAN, que no son propios de la naturaleza autóctona nuestra, regional, nosotros insistimos que el Consejo de Defensa Sudamericano, como instrumento válido de diálogo, de permanente articulación entre las Fuerzas Armadas para los temas de defensa, es un instrumento válido, pertinente y vigente para discutir sobre una mesa toda la situación de amenaza en nuestra región. Asimismo, vimos muy tangencialmente, no fue realmente el corazón de nuestra conversación, el asunto del movimiento migratorio. Venezuela no es un país que tiene vocación migratoria hacia el Brasil, no lo es, es un país que su movimiento migratorio es por razones económicas que tiene una causa, la causa es la guerra económica, el bloqueo y la persecución financiera que le han impuesto a Venezuela para, bueno, asfixiarla, para derrocar un gobierno legítimo electo por el pueblo, para, de manera no convencional, intervenir en los asuntos internos de un país, sofocar, asfixiar y estrangular su economía. No lo estoy diciendo yo, lo han dicho voceros, voceros internacionales, voceros internacionales. Le he pedido, pues, que en ese tema, sencillamente, en el marco del respeto a los derechos humanos, nos facilite el retorno, como ya en efecto está sucediendo, ya son dos, dos mil trescientas sesenta y cinco personas que a través de Santa Elena de Guairén, el Estado de Roraima, Santa Elena de Guairén, aquí en Venezuela, bueno, ya han ingresado con la ayuda del gobierno regional en el marco de la política del jefe de Estado y del plan que ha puesto en práctica de vuelta a la patria, de vuelta a la patria. Por esta región, ya han retornado más de dos mil personas y han sido recibidas, pues, con el amor de siempre, como venezolanos que son. Pero insistimos en la matriz, en la matriz que se ha construido alrededor de una crisis humanitaria que no existe y que están usando en este momento en organismos multilaterales para agredir a Venezuela, para intervenir a Venezuela. Una intervención en Venezuela es una intervención a toda la región, así lo vemos nosotros. Impactaría negativamente en todos los países. Un proceso de desestabilización en Venezuela sería muy peligroso para toda la paz regional y mucho más peligroso sería caer en la tentación de ponernos a pelear los pueblos los unos a los otros. Me refiero al continente suramericano, pero también entra Latinoamérica completa y el Caribe. Entra allí porque nosotros estamos en el marco de la CELAC y de la UNASUR. Mecanismos multilaterales que tienen su vigencia y que fueron concebidos con la maravillosa intención de la integración. Así pues que todos esos aspectos lo he conversado con el señor ministro de la defensa y hemos conversado también otros temas para aumentar el nivel el nivel en el intercambio educativo. Le he dicho que me da mucha alegría ver a los oficiales brasileños pasar por allá entregarles su diploma cuando se gradúan en nuestra universidad militar bolivariana. Elevar el nivel de intercambio educativo que bueno hemos tenido que se ha fortalecido en los últimos años. Que lo hemos fortalecido en los últimos años. Entonces todos esos temas los hemos discutido para ir aumentando el nivel de confianza en palabras del ministro aumentando los niveles de confianza y veo definitivamente esta reunión como una reunión de confraternidad para estrechar lazos de hermandad. Aquellos que esperaban vernos en escenarios de violencia en escenarios de antagonismo bueno aquí hay una demostración de que las fuerzas armadas los soldados de Latinoamérica estamos conscientes de la del deber que tenemos de mantener la paz no solamente en nuestros países el orden interno en nuestros países la paz en nuestros países sino también la paz regional latinoamericana y caribeña yo quiero darle la palabra al señor ministro de la defensa general de ejército Joaquín Silva de Luna quien a partir de ahora hemos empezado a construir una verdadera amistad y le doy las gracias por todo el calor el acompañamiento el la recepción espiritual que ha proyectado el ministro con todo su equipo para con toda nuestra delegación le doy la palabra al señor ministro buenas tardes a todos inicialmente quiero decir que traigo un atento saludo del pueblo brasileño para el pueblo venezolano principalmente de nuestras fuerzas armadas de la armada la marina del resto de la fuerza aérea por intermédio de su comandante que pedieron para transmitir al ministro de defensa general Vladimir Padrino López mi amigo Vladimir este atento saludo y un afectuoso abrazo bueno la reunión tuve como principal motivo atendido la invitación del señor ministro una reunión de trabajo que agregamos de trabajo y camaradería para tratar de temas referentes a defensa las fuerzas armadas de nuestro país para elevar el nivel de relaciones entre nuestras fuerzas armadas con reuniones bilaterales con grupos de trabajo incrementando los cursos que hacemos en nuestras escuelas en Brasil y aquí en Venezuela y particularmente en Caracas ampliar nuestra cooperación traer también nuestro compromiso de que lo que nos une no son solamente nuestras fronteras mas también nuestra amistad construida desde el tiempo la formación de nuestra nacionalidad donde muchos de nuestros pueblos combatieron juntos para la formación de nuestros países ha sido una unión rica calorosa desde el inicio de mucha confianza podemos mirar en el lojo del otro y decir las palabras sin precisar de pensar lo que estaba saliendo de nuestras bocas porque estaban saliendo de nuestros corazones la mejor imagen que llevo ha sido la recepción cuando bajé del avión en el aeropuerto y la estaba presente el ministro Vladimir Padrino López y me ha dado un abrazo donde sentí pulsar su corazón junto al mío y este sentimiento que llevo conmigo puede ser hasta que me olvide yo y la comitiva que me acompaña que me irei por aquí que me olvide do que oí jamás jamás voy a olvidar de lo que sentí agradezco por eso y celebramos aquí un acto de confianza para reconstrucción de nuestro trabajo junto para nuestros dos países y particularmente como ha dicho el ministro para toda la nuestra religión que necesita de estabilidad y de paz para que crezca económicamente políticamente y principalmente fraternalmente gracias a todos muchas gracias